Los diputados autorizaron un incremento de 100 dólares al bono trimestral que se paga a policías, soldados y custodios de centros penales. Los recursos salen de los 18 millones de dólares que tenían pendientes de redistribuir de lo que se recauda por la contribución especial para la seguridad. Y todavía queda una porción que estamos esperando el total de la recaudación porque estamos pretendiendo que mientras se siga cobrando el impuesto de la seguridad vaya directamente a las instituciones que hacen el acercamiento directo al delito. Entiéndase, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Centros Penales y Fiscalía General de la República. Hay diputados que quieren seguir insistiendo para que este bono trimestral forme parte del salario permanente de estos empleados de la seguridad pública.